Bienvenidos a Tocando Vidas, aquí exactamente en 300 metros está Estados Unidos. Hoy estoy parado en Ciudad Juárez, Chihuahua y allá enfrente está Texas y pronto veremos una raya totalmente blanca que será, según el señor Trump, un muro de 16 metros que dividirá, o mejor dicho, tratará de dividir a México de Estados Unidos. ¿Por qué no lo va a lograr? Porque los pueblos son más que los gobiernos, las personas son mucho más que las autoridades y lo que vamos a lograr es que en esos cuatro años que va a durar este señor en el gobierno, vamos a construir un tejido social que nos va a mantener unidos entre personas, organizaciones, pueblos. Y en este caso, usted va a ser testigo aquí en Tocando Vidas de cómo se puede empezar a trabajar para lograr pueblos y personas que se quieran y que sean buenos vecinos. Cuando uno conoce al de enfrente, se le cae el miedo. Que le hayan puesto de nombre The Bridge a esta orquesta conjunta de Estados Unidos y Juárez es significativo, es no sé si irónico, porque es totalmente lo contrario a lo que quieren que pase, quieren poner un muro, quieren poner barreras, y un puente es todo lo contrario, un puente da paso, da contacto, entonces es bueno, me gusta el nombre, está totalmente ad hoc. Yo creo que es el momento crucial para hacer una orquesta de este tipo, para hacer un evento de este tipo y para unir dos naciones. Yo veo esto como algo que puede trascender en el propósito de su fin, que es el de un principio, de un hijo, a pesar de lo que está pasando ahorita en nuestra frontera o en nuestros dos países. Yo creo que deberíamos de continuar tratando, no estoy seguro si se vaya a poder. Vamos a hacer la lucha, no queremos dividir, queremos unir, no queremos poner bardas, queremos poner puentes. Y el puente pues es tocar las almas de los muchachos, y no solamente las almas de los muchachos, las almas de dos países. La pregunta principal es qué vamos a hacer, y lo que tenemos que hacer es ser positivos y cultivar las cosas que el género humano, las cosas buenas, constructivas, edificantes e inspiradoras que el género humano puede hacer. Lo que nosotros vamos a hacer va a significar mucho para todos, para todos nosotros como personas, y más para ellos, porque están apoyándonos, nos estamos apoyando de una manera que no se está podiendo hacer todo México y todo Estados Unidos. Entonces yo creo que esto demuestra mucho y demuestra que sí se puede, que sí podemos trabajar juntos, y podemos estar orgullosos de estar haciéndolo. En tiempos de gran adversidad, y cambio, y desgracia, y desgracia, es bueno que se puede mirar algo que puede unir a la gente, que puede unir a la gente, que puede unir a la gente, y que puede mantenerlos aparte. Y una de las cosas que más exemplifica eso es la música y la artes. En particular, cuando los jóvenes están involucrados, y cuando ellos pueden lindar sus voces juntos, tienen mucho que enseñarnos a los adultos. Realmente no me considero una persona racista más, sin embargo, después de tanto tiempo de estar escuchando los mismos comentarios en las noticias, en todos lados, escuchar que no nos quieren, que somos gente que no vale la pena, y todo eso, pues sí te afecta al patriotismo, no sé, al autoestima, y empiezas a hacer prejuicios, ¿no? Bueno, pues porque ellos son más importantes que nosotros, y que tienen de diferente. ¿Quién va a ganar o quién va a perder? Es lo que me gusta de este concierto, nada importó, nada acerca de todo lo que está pasando, nadie gana, nadie pierde, todos estamos felices. Precisamente este concierto que estamos organizando, van a ver la gente del Paso y la gente de Juárez, que podemos ser ciudades hermanas, y no hay razón de ser. Realmente deberíamos de romper todos estos mitos, y todos esos que se han creado a través de estos últimos años, de que debemos ser una ciudad, dos ciudades, que juntos pueden hacer muchas cosas, y muchas cosas con la cultura también, y con los jóvenes y con los niños. Y la música lo que hace es abrir puertas y abrir corazones, y este concierto, ese es el objetivo. El lenguaje de la música es algo mágico, el lenguaje de la música no tiene fronteras, el lenguaje de la música es algo que tiene un alma. Yo les decía a mis hijos que si tú puedes tocar una canción con un dedo en un piano, y puedes saber cuál es, eso quiere decir que esa música tiene alma, tiene identidad. Y eso cuando lo llevas a un nivel de una orquesta, cuando lo llevas a donde todos en armonía y trabajando en equipo, y un grupo de jóvenes, y ves que logran componer o representar una música que realmente toca el corazón de las personas, es algo mágico, y es algo que trasciende, y nos trae paz, y nos trae unión, y nos trae sentir de éxito. Eso es lo que yo veo en la música. Una vez que estábamos juntos, pues ya cambió mi pensamiento, y de muchos, de la mayoría. Creo que la música nos une a todos, seamos de cualquier religión, país, raza, sexo, edad, no importa. Creo que la música puede unirnos a todos. Sí, sí, un proyecto como este realmente hace una buena bondad, y puedes verlo en los estudiantes de la orquesta, rafando y rafando y disfrutando, y disfrutando de algo que tienen en común. La música es algo que no importa quién eres, no hay una persona en este mundo que no tiene un tipo de música que es para ellos, y puede no ser todo lo mismo para cada persona, pero no eres el único que disfruta un tipo de música, así que puedes encontrar alguien que se relaciona con. Para los estudiantes en este escenario, se trata de tocar un instrumento, tocar un música clásico, para tener una buena aventura como este uno. Lo que mis niños, o los niños, expectan de tocar en este escenario? Bueno, yo he solo he oído, incluso en el pasado, las conversaciones que nuestros amigos de esta orquesta binacional han dicho, y eso es que ellos creen que esto es un momento importante para reunirnos. Número uno, y número dos, es una cosa hermosa 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 hermosa. Y no usamos la palabra hermosa 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 hermosa, no creo. Eso parece que ha dejado nuestro vocabulario. Nosotros hablamos de la gracia, 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 pero escuchando los niños, ellos, hablar de la belleza de este escenario, de este experimento, creo que es el punto. La gracia, de la gracia, de la gracia, de la gracia, realmente felt terrific about yesterday's concert. It was magical to play with the young students and to see their parents and the audience respond so favorably to the work of the young people. Challenge, and we had very little time to prepare, but it's been a pleasure. It's always wonderful when new music is written for the cello. You know, as a cellist, we have the things that we play and we learn and we study while we develop as musicians, but to get the chance to do something new like this is fantastic. It's what we all dream of doing. It's a unique experience that I've never had happened before, and I think we're all very excited about it, both my Flotistas of El Paso and my friends and me from this side of the world. I love both countries with my heart. I am American, but I grew up in Mexico. I have a lot of family in Mexico. I, like, even if for the people who don't understand Spanish or they don't understand English, like we're all having fun because we're all playing the same thing and we're all united through music. It's gonna send a message. It's gonna, you know, create an idea that we need to come together. Me siento emocionada y agradecida de poder ser parte de, pues, de algo tan grande, ¿no? Ahorita como están las cosas en nuestros dos países y poder ser parte de esa unificación como algo tan simple, como muchas personas lo pueden ver, que es la música, es algo tan grande que une a dos culturas, diferentes ideologías, diferentes personas. I am very excited of what happened today. I am extremely happy and extremely content of what we achieved tonight. And that was a huge message to the Mexican and the American people. This experience has definitely been great. This project, I was telling a couple of my family members, it's probably been one of the best concerts that I've ever been a part of. So it's definitely going to be a concert that I'll be talking about in years to come. Tonight was a concert that showed the people of Mexico and the people of El Paso that it's not as how people say that we are. We can be together no matter what the race, no matter the stereotype that they think that we are. And it was just an all-around beautiful, beautiful message passed on to the people here as well as back in El Paso. This is not Texas and that's not Mexico. This is a joined effort, a joined group of people who believe in basically the same things. So let's go. Yeah. Well, we have come. Ya empezamos, ya empezamos a destruir muros, a destruir xenofobias, racismos y muchas cosas que separan a pueblos y personas que saben que son mejores si entienden, se abrevan y logran asimilarse con el otro. Muy buenas noches. ¡Gracias!